Y hoy compareció en corte un adolescente de 15 años que está siendo acusado como adulto por un accidente en el que dos mujeres murieron y una tercera persona está luchando por su vida. Efectivamente, Lice Yunieski Ramírez nos informa en vivo qué pasó hoy en la corte con ese adolescente. Yunieski. Arlena, Lice, amables televidentes, muy buenas tardes. Pues Michael Santiesteban llegó a la corte juvenil con una orden de arresto domiciliario que llevaba adelante. De allí lo enviaron inmediatamente a la cárcel TGK para adultos del condado Miami-Dade, detenido al menos hasta mañana cuando tendrá una nueva audiencia. Sus familiares permanecieron en silencio, no quisieron ofrecer comentarios, pero a nombre de ellos habló el abogado y tiene un mensaje para los familiares de las víctimas. Michael Santiesteban permaneció en silencio durante los tres minutos de la audiencia, al lado su abogado y detrás sus padres. Todos escuchaban atentamente al juez mientras confirmaba que ahora su caso está en manos de la corte regular para adultos. La orden de arresto publicada hoy presenta dos cargos de homicidio vehicular con conducción errática y tres por ocasionar un accidente vehicular grave, manejando sin licencia. He cometido prácticamente un asesinato. El hecho de haber matado en un accidente a dos personas que hayan fallecido en el acto, dos personas y una tercera que se encuentra en estado crítico, muy crítico. Así reaccionan la familia de Gloria Hernández y Yarina García, tía y sobrina que perdieron la vida en la colisión el 23 de abril. Quedó así. Ese día Liliana Hernández sobrevivió, pero hasta hoy permanece en condición crítica. Todo sucedió en esta esquina en el sureste de Jallalía. Las tres mujeres venían en un vehículo a través de la calle Cuarta. En esta señal de stop se detuvieron durante unos segundos en la quinta avenida. Cuando fueron a cruzar, aquí recibieron el impacto del vehículo conducido por Santi Esteban. La policía dice que el auto venía a unas 83 millas por hora en esta que es una zona residencial. Hoy en la corte juvenil, el juez ordenó su detención inmediata en la cárcel TGK de Miami-Dade. Su abogado habló a nombre de la familia. Queremos expresar nuestras más profundas condolencias. La familia está bien arrepentida. Mi cliente está muy arrepentido por lo que sucedió. Queremos que la familia de la señora y su tía sepan eso. Pensamos que en ese sentido sí. Ahora creemos que se ha sido demasiado benévolo con el arresto domiciliario, dado la gravedad de lo que se ha cometido. Bien, esas declaraciones les comento que las grabamos esta mañana antes de que se conociera la noticia, trascendiera la noticia de que Santi Esteban había sido detenido nuevamente. Después de eso, nosotros regresamos aquí a Jaya Lía. Por eso estamos aquí, porque hablamos con los familiares de Yarina, Gloria y Liliana, que ellos también tienen un mensaje importante para transmitir a los familiares de Santi Esteban. Con eso venimos esta noche a las 11 desde Jaya Lía. Juniesky Ramírez, Noticiero Telemundo 51.